Bueno, si hablamos de 10 años, hay que hablar de su presencia durante 7 ocasiones como animadora y ahora se estrena, pasa como artista. Le tocó por muchísimos años presentar a Artista Ahora. Llega como nominada Anais Castro. Bienvenida. Ay, gracias. Qué lindo verlos acá. O sea, yo creo que ustedes saben lo que significa esta casa para mí, ¿no? Totalmente. Y es tu primera nominación. Yo creo que me sentí tan feliz cuando te vi florecer como cantante. ¿Qué significa ver este sueño hecho una realidad? No, no, yo no te puedo explicar. O sea, son demasiadas emociones al mismo tiempo. Como tú lo dices, yo me formé en esta casa y en esta casa aprendí de los artistas que más amo, entendí de la industria, me acerqué y entendí cuáles son los ritmos que me representan y que hoy esta casa me está abrazando con una nominación a Promesa Musical. Ha sido difícil, por ejemplo, demostrar que la comunicadora deja a un lado el micrófono y ahora a esta faceta de artista porque muchas veces se tiene ese prejuicio con relación de que si esto es simplemente un juego. Como que si no lo puedes hacer, ¿no? La realidad es que no. Yo siento que yo tuve la oportunidad de demostrarle a todos esos artistas con los que trabajé el respeto y el amor que yo tengo por la música, ¿no? Y desde ese mismo lugar se me ha entregado mucho cariño. No ha sido difícil, he tenido una recepción preciosa de toda la gente que conozco, como ustedes, que me han dado la oportunidad de estar acá. Y todos los artistas también que conocí los están recibiendo con mucho cariño, así que los quiero invitar a todos, ¿no? Te deseo mucha suerte y vamos a cerrar este bloque cantando un poquitito. Que mi nueva canción se llama Bolero Feliz. Y dice así, me comieron las ganas de verte en las mañanas y dejarme guiar por tu voz. Claro que sí. Bella, te deseamos mucha suerte. Brilla, mi amor, te mereces todo lo mejor. Mira, mira, cualquier botellita que usted tenga ahí un guarito de esta pelo porque nos vamos con esto así. Ajá, suéltame. ¿Qué dice? Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie